En estos días escuché un dato de cuántas cámaras hay en la China, la China continental, el llamado ojo de Dios, que hay cámaras por todos lados, hay reconocimiento facial, hay un sistema de integración de información y la vigilancia es muy dura. El perímetro así estrecho que tiene un país grande y tan numérico en población como China, los resultados de una política de vigilancia y de control social son muy, pero muy efectivos. Pero ese no es el caso de la República Dominicana. A men de que aquí hay cámaras por todos lados. Aquí, en el barrio más remoto, en la zona rural, en la carretera, en el callejón, en cualquier parte aparece una cámara que por lo menos está haciendo constancia de lo que está sucediendo. Y hay muchos casos que han logrado resolverse por esto, de que una cámara dio la alerta necesaria. En este caso, este hombre se levanta temprano, él tiene un vehículo arriba de una escalera, que dice él que cuesta 12 mil pesos, pero cuando fue a prender el vehículo, no estaba la escalera. Ah, pero él tiene cámara en su casa, va a chequear, y resulta que él conoce a quien se llevó la escalera. La tomó prestada. Vamos a escuchar la denuncia de este ciudadano. Cuando yo me levanto, voy a mandarme a la guagua, veo que me falta una escalera de lo que tengo arriba. Cuando ahí en mi casa yo tengo cámara. Se quedó la cámara porque estaba ahí la escalera. Cuando veo el video y todo, veo que uno de los trabajadores del Mono Vierde allá de Monterrey. ¿Por qué sabes qué es el Mono Vierde? No, porque tengo la foto y tengo el video. Y está uniformado. ¿Está uniformado? Está identificado con ese uniforme. ¿Qué cuesta la escalera? La escalera está como en 12 mil pesos. ¿Tú fuiste donde se está construyendo el Mono Vierde? No, no, primero fui al cuartel de Monterrey, que me mandaron aquí, para que yo lleve la orden de aquí y para allá. ¿Dónde estaba la escalera? Mi casa, yo vivo ahí, al lado del cuartel de Monterrey. ¿Pero tú la tenías en el patio? No, no, arriba del agua. La guagua está ahí adelante. Me dejaban una y se llevan la otra. ¿Cómo tú ves esto? No, no, están metiendo delincuentes a trabajar ahí. Si hay que ir de supervisor, el supervisor tiene que saber quién es ese delincuente que está trabajando ahí. ¿El nombre suyo? Christian Adal. Christian, ¿qué te han dicho los ingenieros de la obra? No, no, me mandaron, yo primero vine aquí. Para ver qué es lo que se resuelve. Aunque no pueda estar uniformado con el uniforme de Monterrey, entonces fue uno de los trabajadores de Rebello que se me dio. ¿Aproximadamente a qué hora? A las 5 de la mañana. ¿No hiciste la denuncia? Ahora estoy aquí esperando mi estudio. Gracias, ¿tu nombre completo es? Christian Domingo Adam. Gracias, Christian. Gracias. 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 Gracias.